La aplicación, antes de subir, le vamos a hacer un pequeño vídeo explicativo de lo que se podrá encontrar en la aplicación. En principio, lo primero que saldrá cuando abramos la aplicación serán los logotipos, los sponsors y el nuestro, y entraremos en el primer menú. Por el momento, el idioma solo está disponible en castellano, que en las siguientes actualizaciones iremos agregando los nuevos idiomas. Vamos al idioma y entramos en el menú principal. Es bastante sencillito. El menú principal dispone de los siguientes. Aquí tenemos la aplicación de realidad virtual, con gafas y sin gafas. Comentar el tema de la realidad virtual es que es obligado que los móviles tengan giroscopio y acelerómetro. O sea, eso por el momento es obligado. En la siguiente actualización meteremos un nuevo botón aquí abajo, donde se podrá ver la aplicación sin estos dos sensores. Habrá un pequeño joystick chiquitito para poder desplazar la vista. Aquí tenemos un dosier histórico, donde por el momento tenemos unas láminas, creo que son nueve si no me equivoco, donde explica por encima la historia de Viena, de la ciudad, desde la época musulmana hasta hoy en día. En cada lámina tenemos un pequeño resumen, no muy extenso para no rellenar mucho y que sea muy pesado, pero seguramente haremos un librillo donde estará más extendido. Tenemos una foto, vale. Aquí en todas las láminas dispone de lo mismo, pequeño texto y la fotito. Vale. También disponemos en el menú principal, si se cierra, vale. Disponemos aquí en un botón de sponsor, donde tenemos toda la gente que ha colaborado en la primera versión, esperemos que haya más en la siguiente. Tenemos una ficha técnica de negocio o asociación, explicando un poquito por encima, un par de fotitos. Vale. Lo damos por aquí. Y ya por último, aquí abajo, a la izquierda en pequeño, tenemos para cambiar el idioma y para salir de la aplicación. Un pequeño botón de explicativo de los iconos. Bueno, vamos a la aplicación de realidad virtual que es lo que nos lleva a esto. Bueno, comentar en principio que esto es un decorado de cómo podría haber sido Villena en 1476. Esto es un recorrido fijo, no se puede desplazar libremente por el momento. Y aquí, como podemos ver, tenemos el Castillo Salvatierra de cuatro piedras, una reproducción bastante fiel. También comentar que todo lo que es la ciudad, aunque no se ha podido meter mucho detalle, está más o menos con los planos antiguos que hemos conseguido. O sea, que esto no se ha inventado así porque sí, más o menos sería algo parecido. Vale. Dentro de la aplicación, ¿vale? Para poder interactuar en la aplicación, existe aquí un menú que lo que hay que hacer es apuntar durante varios segundos para que se activen, ¿vale? Aquí tenemos las láminas, que es lo primero que hemos puesto. En el momento que activamos las láminas, en todo el decorado aparecen unos números, ¿vale? Dando vueltas. Los números para activarlos, como hemos comentado, hay que mirarlos. Y se activa una ficha, ¿vale? Aquí se ve la ficha, lo que es, una foto real y una foto de la... una imagen de la aplicación, para situarlo un poco. Y bueno, y poco más. Ya estoy dando vueltas y viendo los puntos de interés. Gracias por ver el video.